Yo creo que ahora llegamos todos muy fuertes, todos sanos para el partido de Coruña y teniendo dos semanas por delante creo que anímicamente llegamos más fuerte y es verdad que llegamos sin esa presión, sin esa ansiedad de la décima que yo creo que nos va a venir bien porque nunca es fácil jugar con una presión añadida, con mucha ansiedad y para nosotros jugar otra final contra la Leti yo creo que va a ser positivo. Llegar hasta aquí yo creo que es una alegría llegar de esta forma y esperamos poner la guinda y poder ir a Cibeles porque al final es lo que cuenta. Sí, era un partido que nos jugábamos mucho, que teníamos que ganar sí o sí contra un rival complicado que lo hablábamos antes del partido que llevaba ya muchos años puntuando en el Bernabéu que nos lo iban a poner difícil y bueno pues he tenido la suerte de poder jugar en el mejor estadio del mundo despedirme en el mejor estadio del mundo porque eso es lo que es y bueno ha sido un día soñado, no hay muchos jugadores que puedan decir este va a ser mi último día y eso lo sé, que he sido afortunado en poder hacer esto y más afortunado en recibir tanto cariño de la gente. ¡Gracias!